Las presiones sobre el peso se han incrementado en los últimos días y la ruta hacia una paridad de 19 pesos por dólar está marcada. De continuar estas presiones, el Banco de México podría sorprendernos con una nueva alza en su tasa de referencia más pronto de lo que pensamos. En dos minutos le digo por qué. En los primeros días de mayo, el peso se depreció 6.8% frente al dólar estadounidense. Es la mayor caída de la moneda mexicana desde inicios de año, cuando en febrero el precio del dólar en los mercados de almayoreo internacionales superó los 18.9 pesos por dólar. Casi al cierre de este domingo 22 de mayo, un dólar se cotizaba alrededor de 18.35 pesos, manteniéndose dentro del rango de los 18.29 a 18.55 en los que se negoció la semana pasada en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con el peso y qué podríamos esperar para los próximos días? Le doy tres factores de presión sobre nuestra moneda. La primera, que han crecido las expectativas sobre un alza en la tasa de interés de referencia en Estados Unidos en estos últimos días entre los inversionistas, lo que ha provocado presión sobre las monedas de los mercados emergentes de las que el peso mexicano es el más negociado y el más representativo. El segundo factor de presión es que un alto porcentaje de los bonos del gobierno mexicano están en manos de fondos extranjeros, poco más del 34%, lo que le hace más vulnerable a los movimientos de capitales globales. De hecho, en el último mes, hasta el 11 de mayo pasado con datos del Banco de México, el saldo de bonos del gobierno en manos extranjeras había disminuido en poco más de 82 mil millones de pesos, unos 4.500 millones de dólares. Pero es probable que esto haya continuado en los últimos 10 días en los cuales ya no tenemos cifras. Y el tercer factor es que la competitividad de los rendimientos que ofrecen los bonos mexicanos con tasas relativamente bajas y un déficit fiscal elevado en relación a otros mercados emergentes comparativos está provocando una presión mayor sobre el peso. Los inversionistas están exigiendo primas más altas por el riesgo México. ¿Qué le espera entonces al peso hacia adelante? Las condiciones externas e internas están dadas para que continúen las presiones y lleven al Banco de México o a intervenir en el mercado vendiendo dólares en forma directa, cosa que es probable que ocurra, pero sobre todo a la posibilidad de elevar la tasa de referencia de manera extraordinaria, como lo sugirió, por cierto, un miembro de la Junta de Gobierno en la última reunión de política monetaria. Así que los días haciagos para el peso mexicano continuarán. Y podrían acentuarse si las autoridades hacendarias no envían señales de mayor claridad en la consecución de sus objetivos fiscales y de un ajuste en tasas que ya se ve inminente. Aquí nos volveremos a encontrar.